La conmemoración del Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres como artífices de la historia, en todos los sectores, donde han ganado terreno día con día, como es el caso del sector ambiental, que en cada una de sus áreas cada vez hay una incursión notoria del género femenino. Mujeres que trabajan de manera diaria contribuyendo para el desarrollo de las diferentes esferas sociales, es el caso de Lázara Cuautle, quien desde hace 20 años se desempeña en la Coordinación General de Ecología en el área de inspecciones. Bueno, a mí me gusta lo que es el medio ambiente, mi trabajo es de campo principalmente, salgo a los municipios, empresas, hacemos inspecciones en campo, principalmente extracciones, para verificar lo que son extracciones de material petro. Por otro lado, pues como mamá es importante porque tengo un hijo, soy mamá soltera, entonces es complicado, pero es bueno. Busca que los trabajos se cumplan de acuerdo a la ley, dándoles un seguimiento, contribuyendo a resguardar las condiciones ambientales de la región. Me gusta y tal vez sea complicado, pero es la parte importante, de estar en campo, de realmente, o sea, no le tengo temor ni nada, o sea, es algo que me gusta hacer. La mezcla entre el trabajo y la familia ha sido el motivo para abrir las brechas y generar una mayor fortaleza entre las implicaciones familiares y el desarrollo profesional. Veinte años, veinte años trabajando aquí en la coordinación y haciendo las mismas actividades, que es básicamente en campo y en oficina. ¿Cómo es la rutina diaria acá? Por las mañanas, pues me vengo a trabajar, dejo preparado todo para que mi hijo pueda ir a la escuela, entonces en la tarde ya voy por él a la escuela, aun cuando ya está próxima a cumplir su mayoría de edad, todavía voy por él a la escuela porque sale en la noche. Lázara busca seguir acrecentando su desarrollo profesional, es por eso que actualmente estudia una licenciatura en Derecho Burocrático, lo que viene a complementar su labor, la cual desempeña como profesional en Ingeniería Química. En algunos casos, las diferencias marcadas entre géneros conllevan algunas desigualdades. A pesar de esto, Lázara deja de manifiesto que en su experiencia laboral y familiar, esto no se ha dado. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.